GS, Gellande Strassen en alemán, sencillamente tierra y carretera. En carretera ya sabemos que las BMW GS gozan de una fama impresionante, pero y en tierra. Nosotros os vamos a demostrar que tal funcionan estas motos en tierra y que mejor que apuntarnos una vez más a la Trip & Track, una de las pruebas de off-road más duras que hay en el calendario nacional para una moto trail. La tarde del viernes servía para dar la bienvenida a los más de 120 inscritos en esta segunda edición de la Trip & Track, una prueba no competitiva para motos trail de más de 150 kilos, con un recorrido del 80% fuera de carretera. La jornada del sábado amanecía con la incertidumbre del nuevo recorrido, con el aviso de la organización de que esta edición tendría puntos algo más complicados de lo normal, con posibles escapatorias para los menos expertos. Los participantes se apuraban a ultimar los detalles de sus monturas. En esta segunda edición, el equipo de motos por mil pondría a prueba tres modelos de la gama GS, la emblemática R1200GS conducida por el director del circuit Verde Moyá, Luis Gaya, la F800GS en manos del piloto de rallies y bajas Isaac Feliu, y la modesta F700GS en manos del probador de motos por mil. Tras la salida de los participantes, llegamos a los pocos kilómetros a la antigua Academia Militar de Talarn, donde partía la primera pista. Hay que desconectar el ABS. Lo que nadie se esperaba, es que las dificultades para algunos empezaran tan pronto. ¿Qué pasó? No, creo que se han quedado ahí. La pista, aparentemente inofensiva, termina en un inmenso pedregal de subida que coge a pilotos y motos en frío, y termina con algunos embragues. Esto empieza a estar divertido. Ahora empieza la diversión. Empezamos a tener ya algún disgusto cara de subida, sí, sí. ¡Gracias! Tras el primer aviso, la pista desciende por parajes espectaculares hasta cruzar la vecina región de Aragón, antes de volver en dirección al primero de los pasos complicados de la jornada. La pista relajada se vuelve una subida muy rota, casi una trialera para nuestras motos trail de más de 200 kilos. Además, debíamos añadir la dificultad de esquivar otros participantes que se quedaban encallados a media subida o se caían. Y es que si te detenías en la subida, volver a arrancar era tarea muy costosa por el desnivel y el bajo agarre del terreno. La burra es grande, ¿no? La burra es pequeña. La burra es pequeña. Acabamos de pasar un tramo. Me ha reventado. Es un rompetíos y un rompemotos. Ya no es una subida de piedras, es una trialera directamente de nivel hiper alto. O sea, me he caído porque se me ha calado. Claro, es que este embrague no está pensado para... Para pistas sí, pero para hacer enduro, porque esto es enduro puro y duro. No me jodas. ¿Y sabe qué opinas? ¿Qué opinas? Vale, pues vamos recto. Nos acercamos al primer punto de control fotográfico. La pista, hasta ahora amplia y sin dificultad, desaparecía literalmente entre la maleza para transformarse en un único carril extremadamente resbaladizo y con trampas escondidas. Divertido, pero muy estresante. Madre mía. Finalmente, llegamos al punto fotográfico, en un pueblo abandonado. La parada a descansar es obligada. Vamos, sudamos como cerdo ya. Este de hierba era jodido, eh. Estamos ya en el primer punto fotográfico. Hemos llegado. El pera nos ha metido en unas trialeras que alucinas. Que eso no es enduro, no es nada. El año que viene no viene nadie la tripa en atrás. Yo creo que no va a venir nadie el año que viene. Yo sí, pero con la de enduro, claro. Hosti. Hay gente todavía... Esta noche todavía habría gente en la trialera que es la primera. Pero está subiendo. Madre mía, madre mía. Pero bueno. Vamos a tirar al segundo punto y a ver qué tal. A ver qué tal. De momento que la 800. Bien, lo que pasa es que acostumbrado a mis motos, pues me falta de todo. Pero bien, bien. Para ser de serie, para ser de serie no va mal. Sí, no. La 700 la pega. Es que no es una moto de enduro. Es la única pega. Pero por lo demás se está comportando. La ruta siguiente es más relajada. Con puntos de gran belleza hasta llegar al pantano de Canelles. Segundo punto fotográfico del recorrido. Junta parada fotográfica. Ya queda menos para la comida. Ahora igual veremos a ver por dónde vamos a discurrir. Pero me parece que nos queda otro punto tema marinera. Venga, 700, para arriba. Buen día. Bueno, nos hemos perdido. Estaba siguiendo la señal. Y se ve que era el caminito de atrás. A ver si podemos conseguir la ruta buena. A ver que no me caiga, porque esto... Esto es una trampa constante. No, el camino precioso es precioso. Pero te mantiene una tensión impresionante. Una piedra mal cogida estás en el suelo. Y está duro. Tras sortear de nuevo otras pistas de alta dificultad, ascendemos hasta un paraje de lo más inhóspito, el Mirador de las Brujas, tercer punto de control fotográfico. ¿Ves cómo lo llevas? Muy bien, la verdad me lo estoy pasando realmente bien. Muy divertido, muy divertido. Poco duro, ¿no? Más duro de lo que me esperaba para estas motos tan grandes. La verdad es que sí. Para haciendo bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Vamos a seguir. Este año el que está hecho polvo soy yo. Madre mía, qué duro. Ya me he vuelto a perder. Vamos a ver qué me parece que es el cruce este a la izquierda. Por ahí. Vale, bien, bien. Bueno, ya al fondo se ve una población muy grande. Supongo que debe ser Balaguer. Con lo cual estamos cerca ya del punto de descanso. ¡Buah! Tengo ganas ya de parar un ratito a descansar. Porque llevamos un tute impresionante. Bueno, aquí el equipo va a ponerse en marcha otra vez. Ya hemos comido. Nos queda la mitad de recorrido. Y nos han prometido... Pegatinas y a darle al trasto propio. Pegatinas y a darle al trasto. Y nos han prometido que ya se han acabado los tramos chungos. Creo que es mentira. Y yo creo que no me lo creo. El descanso de comer fue el punto determinante para algunos participantes que decidieron regresar al hotel por carretera y dar por concluida su trip and track tras sufrir más de la cuenta en la primera parte de la ruta. En teoría, las secciones de mayor dificultad ya estaban superadas. Pero solo era en teoría. Todavía nos esperaban algunas sorpresas. El siguiente punto de control, un vértice geodésico en lo alto de una loma a la que accedíamos por un cortafuegos. Y descendíamos por un sendero extremadamente delicado. ¿Qué es el geodésico? ¿Geo qué? ¿Geodésico bien? ¿Te aburres mucho, Isaac, o qué? No. Me voy tirando piedras yo para que no se distraiga. Las pistas se sucedían cambiando de paisaje, pero con un denominador común, las piedras sueltas y la gravilla. Superamos el lecho de una rambla con una inclinación espectacular. Y por si fuera poco, la fauna local también se divierte con los riders, con alguna que otra molesta picadura de avispa en el peor momento. Por fin, la ruta discorría por pistas fáciles que se agradecían enormemente. Los kilómetros empezaban a pasar factura y encontrar un bar donde calmar la sed, un lujo, como un oasis en el desierto. Llegada al último punto fotográfico, un lugar excelente para comentar el comportamiento de nuestras GS. Aprovechamos una parada en un punto fotográfico para avanzar ya al análisis de estas motos que estamos probando en esta prueba tan dura y más en esta edición, que visto lo del año pasado, era un juego de niños comparado con lo que nos hemos encontrado este año. Estos 200 y pico kilos, Luis, ¿cómo los has visto? 200 y pico kilos. La verdad, no, se deja de llevar bien, pero para este tipo de ruta, la verdad es que es complicadillo. El peso se nota mucho, en las subidas tienes muy poca tracción, hay mucha piedra suelta, por lo menos en el terreno que hemos hecho, y es difícil, es difícil, no puedes pararte ni una décima de segundo porque si no, no arrancas, empiezas a escarbar y es como un tractor luego, ¿no? Para ser, digo, perdona, mi primera experiencia en una maxi-trail, bien, bien, contento. Bien, bien. Isaac, tú has cambiado tu pepino de rides por una moto de estricta serie que es una F800. Salvando las distancias, ¿cómo la has visto? Hay que salvar muchas distancias, ¿eh? Porque la verdad es que cuando empiezas a cambiar suspensiones y cosas se mejora mucho la moto y cambia radicalmente el concepto, ¿no? Pero la verdad es que para ser de estricta serie y para hacer este tipo de rutas, hombre, hay que tener un poco de manos porque, como decía Lluís, el terreno está bastante roto y patina, pero tocando cuatro cositas, no cambiando piezas, sino regulando mejor las manetas que no hemos tenido tiempo de acabar de adaptar, la verdad es que, bueno, hasta ahora ha sido un placer circular con la moto y además teniendo un cuidado de no romperla porque no es nuestra, ¿no? Pero muy bien, muy bien, contento. Bueno, hay que tener en cuenta que son tres motos de estricta serie, como hemos dicho antes, y estamos haciendo prácticamente pistas para motos de enduro o de rides, entonces el comportamiento es más que digno, esto es un comportamiento que no lo va a hacer un usuario habitual y aún y así, estas tres máquinas, incluso la pequeña 700, está subiendo por sitios para ponerse las manos en la cabeza, menos mal que no nos ve los de BMW. Hemos hecho alguna subida que la verdad es que estaba técnicamente bastante complicada, con mucha piedra suelta, con mucho pendiente, reguerotes y la verdad es que, bueno, hemos subido hasta aquí sin romper nada y la mar de felices. Tú, Luis, ¿qué es lo que más destacarías de este tipo de moto? Bueno, quizás la facilidad, a pesar del peso y del volumen, la facilidad para poderlas llevar, es muy fácil de llevar, tienes eso, sí que desconectar todo lo que sea desconectable en un off-road, porque si no, la primera cuesta que no me he acordado la he bajado casi de morros hasta el final, porque no se para de ninguna de las maneras, va disparando todo lo que tiene por disparar, pero haciendo este pequeño ajuste que se puede hacer fácil, se dejan llevar bien, con la prudencia que tienes un bicho de más de 250 kilos y que si pierdes la velocidad se te va de las manos, no la paras donde tú quieres, eso es lo único que tienes que tener en cuenta. Hombre, las siglas de GS son de Gelandestrasse, la hemos estado probando por el Gelande que dicen los alemanes y de una manera bastante fuerte. No son máquinas para esto, pero tú, ¿qué aconsejarías a alguien que quisiera empezar a hacer no esto, pero sí pistas? ¿En qué moto quedarse? En cualquiera de ellas. Hombre, primero que hay un proceso de adaptación y más si no has hecho nunca a campo, a diferencia entre el campo y la carretera es que no tienes adherencia, o sea, en carretera la moto va por donde tú quieres que vaya, va por el sitio, además, el trozo de carretera que hemos hecho y hemos podido comprobar que incluso con tacos se llevan muy bien y en campo hay que empezar poco a poco, hay que empezar probando por pistas fáciles y si te animas entonces ya ir aprendiendo cosas más técnicas, pero claro, la técnica es simplemente, y si has hecho enduro, la técnica es saber, como dice Luis, que tienes muchos más kilos encima, entonces hay que prever mucho antes la frenada y en las subidas con poca adherencia hay que subir con decisión con gas porque si no te quedas parado y arrancar en parado una moto de tanto peso es muy complicado. O sea, a lo mejor cuando uno se compra y se inicia es que se apunte a uno de estos muchos cursos que hay en toda España de iniciación al off-road para que le den esos cuatro consejos que van a ser vitales para que de entrada no os hagáis daño a la hora de hacer las pistas que es lo primero que hay que tener en cuenta. Y aprender los conceptos básicos de cómo moverte de encima de la moto para ajustar el centro de gravedad y poder ir por donde tú quieres y no por donde la moto le da la gana, pero desde luego es un tema aparte muy mental aparte de hacer el curso tienes que estar predispuesto a saber que llevas una moto grande que es posible que caigas al suelo y que se raye un poco que se marque un poco pero estas motos están preparadas para caer al suelo y una moto de carretera cae al suelo y la reparación es impagable y estas motos están pensadas para caer con lo cual es simplemente un tema mental de estar dispuesto a que la moto no esté siempre de revista pero que las satisfacciones que hay por el campo son mucho superiores a lo que es ir por carretera bueno aquí en la trip and track las GS han sido mayoría y nosotros ya hemos averiguado por qué las GS funcionan tan bien en campo tras el último punto fotográfico lugar de nuestra charla iniciamos la última parte ya mucho más relajada y por parajes increíbles como Vilanova de Mellá paraíso de escaladores de media Europa la meta estaba cerca y los últimos kilómetros un mero trámite en comparación con lo vivido en esta segunda edición de la trip and track en esta segunda edición ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Classic, el Trip and Track puro y duro y otro un poquito más blando. Miguel, ¿cómo lo has visto? Pues muy bien, la verdad es que muy contentos. Hemos casi doblado el número de inscritos, así que la cosa parece que funciona. Es la segunda edición y la gente está respondiendo muy bien. Tú que has estado hablando con todos los participantes, ¿hay alguna cosa destacada que te hayan dicho? ¿Esto precisamente destacaría de esta edición? Bueno, la verdad es que, aunque sea tirarnos un poco de flores hacia nosotros, pero la verdad es que la gente nos ha dicho que se han quedado encantados con todo lo que es la organización, la comunicación, los meses previos, la inscripción y, por supuesto, el sitio donde estamos, la comida, horarios y, por supuesto, la ruta que se han quedado en general. La gente muy contenta. Bueno, parece mentira que una ruta de este estilo se puede hacer con una moto tan pesada, con una moto trail, ¿no? De cara a próximas ediciones, ¿tenéis pensado abrirlo a otro tipo de motos o siempre os mantendréis en las motos trail? De momento nos mantenemos en la línea del trail. Es nuestra filosofía de vida, es como nos gusta ir en moto y queremos transmitir lo que nos gusta hacer a nosotros, a otros compañeros que se están iniciando o que tienen otro nivel. Y, Miguel, para terminar, a los que están viendo este vídeo y quisieran el año que viene lanzarse a la aventura, ¿qué consejos básicos le podríamos dar antes de apuntarse? Bueno, yo creo que lo principal, sobre todo, es gestionar bien las expectativas, ¿no? De qué es la ruta, porque al final, aunque tratamos de que sea asequible, que como has visto en algunos pasos un poco más complicados, pero tratamos de que sea asequible para gente con un nivel normal, medio de experiencia como mínimo, pero sí es verdad que muchas veces la gestión de la expectativa de qué es lo que va a ser y cómo vendérselo a la gente, cómo contárselo para que entiendan si ellos están en un nivel como para hacerla o no, es importante. Así que yo creo que hay dos puntos. El punto técnico de, oye, sé andar en moto por pistas, incluso con cierta dificultad, y si no, voy a ir a prepararme durante el año para poder estar preparado. Y también quizá un tema físico, ¿no? Parece que no, pero ayer viste que hizo mucho calor además y en esas subidas un poco complicadas de piedras, como te quedes enganchado alguna vez, pues entre levantar la moto, avanzar, etcétera, y te puedes desfondar. Entonces, creo que es un poco buscar el equilibrio de la parte técnica, de coger un poco más de técnica y de experiencia, y la parte física, de estar un poco más preparado para aguantar físicamente sin ser una prueba muy dura. Además, lo que comentaba Pérez, el año que viene trataremos de hacer dos trip and track, por decirlo así de alguna manera, o dos rutas o dos tracks. Uno más sencillo para la gente con menos experiencia y que vaya cogiendo el gusto a la trip and track, y otra, pues la gente veterana que va viniendo o que tiene más experiencia y que quiera, de verdad, que sea un reto para ellos. Pues ya habéis visto, esto ha sido la segunda edición de la trip and track. Si queréis pura aventura, el año que viene, más.